Amor mío Amor mío por banal te no querás Yo encantaría la sola Verá mar yo Amor mío Amor mío por banal te no querás Yo encantaría la sola Verá mar yo Verá mar yo Amor mío por banal te no querás Verá mar yo 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 Amor mío por banal te no querás Verá mar yo Verá mar yo Amor mío por banal te no querás 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 Yo ya me gustaba el guitar. Ya me gustaba el guitar, me gustaba en el cartón. Quase me gustaba el guitar. Y el color de la esponja. Me gustaba en un estilo de manera muy famosa. Quisiera que me gustara y me gustara. ¿De dónde te gustaba el guitar? De lo que hayan tocado, en la cara de Boughdada y en el Irak. De acuerdo, yo creo que es un vídeo que no está en la parte de tuyos. Lo voy a dejar de ti a dividir un vídeo. Pero en realidad, lo que nos da, no hemos estado en el vídeo. Tu vas a dejar de usar el vídeo y no te interesa. Esto fue el principio. ¿Alguien de hoy es una opinión? ¿Alguien de la voz de guitarra? ¿Alguien de la voz de guitarra? ¿Tes un lenguaje de música? ¿Alguien de las que tenés la voz de guitarra? ¿Alguien de la voz de guitarra? Sí, sí. ¿El guion y el guitarra? ¿Y tú también eres muy estudioso? Sí, es muy estudioso. El primero, todo el tema va a ser en la bauta de música, ¿cierto? Sí. La música es en forma común, sea que con el guion es una música, pero la guion es una música. El profesor era un poco más, porque la experiencia era muy grande. Yo estaba estudiando antes, pero con los jóvenes. El profesor es un profesor. El niño es muy bien. ¿Quién es muy bien? Para ver el niño es muy bien. Porque el niño es muy bien. No se puede ver el frío. No se puede ver el frío. El niño es muy difícil. Es un sueño. Pero es muy difícil aprender música. El música que se entiende es la música. No hay nada. En otras ciudades, él tiene una clase de trabajo. El trabajo de los estudiantes es un trabajo que se escucha. Y las principales de la música. Bien. Nosotros, lo que hemos dicho, no hay ningún tipo de que sea. Hay que tener una obra de tu vida. No hay nada. Hay que tener una obra de tu vida. Aquí, por ejemplo, hablamos de la escuela. En un modo común, en el área de la música, no hay una obra de la música. Hay que tener una obra de la música. Hay que tener una obra de la música. Hay que tener una obra de la música. Qué se les puede encontrar con el audiencia de la música. La música es la música. Quiere pues la música. Lo que quisiera選arle a las elecciones. En lo que la música que decidiera que creara. Elginio. Elginio. La música escapada. Escapada. Cómo es lo que nos dejó. Cómo haces eso. Cómo es lo que nos dejó. el verlo, que nunca sí. Pero no hay, por ejemplo, música change la música del yo. No, por ejemplo, pero por ejemplo, si alguien te da una casa, me debe decirle a ti. Si alguien te da una casa, disculpad, te dicele a ti desde la casa. El pensar es solo por la que esta ruba. La mezcla entre las escuelas y la terapeza. Esto es algo verdadero. De todas las cosas que tienes que hacer, es decir, es que si esa clase 17, No, eso no se puede hacer nada. Esa es nuestra idea, nuestra opinión y nuestra nuestra alza. ¿Esto es el medio? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde escuchamos? ¿Dónde escuchamos? El Capo ¿Dónde los niños se trajeran? ¿Dónde está? No, no. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si les escuchamos el control, ¿cuál es el Capo? El Capo ¿Dónde está? ¿Dónde está el Capo? ¿Dónde está el Capo? ¿Dónde está el Capo? ¿Eso es sobre todo? ¿Dónde está el Capo? Es como lo contaste. Tenía dificultades para este tema. Esa es un pregunta dentro del espíritu. ¿Por qué el ázas del Guitare, es un gran área en el Irak? ¿Y por qué los que pueden ver en lugar a los que se encuentran? ¿Es posible que sea un lugar para el ázas del Guitare? La guitarra es muy bien, hay muchas cosas, pero no hay la guitarra. La guitarra, en realidad, es más alta de la solicitud en el aprendizaje y en el negocio. En realidad, es más alta de la solicitud. Pero la música la verdadera no va a llegar. Es decir, lo que mencioné antes, es que no hubiera un lugar para enseñarte a tu forma. Es decir, la guitarra va a tomar una guitarra, y nos porqué, y luego hay una guitarra, y se va a comprar una guitarra, y se empieza con un año, y un año, hay una gente que está haciendo una guitarra, y se empieza con una guitarra, y se ha llegado a hacer una guitarra y se le dice que no se le está haciendo la guitarra, y se le dice que yo me fallo y no puedo aprender. Entonces, la guitarra te queda en el momento. Así que es por eso que la guitarra se le da la cara como un poco de la guitarra Sí, bien, también la guitarra se le da la piano ¿Qué es la otra cosa que se le da hoy en día? ¿Era que la otra cosa que se le da hoy en día? ¿O la que se ve entre ellas? ¿Que se le da hoy en día? ¿O se ve que se le da hoy en día? Sí, la música es más que la música Antes de haberme hecho un poco, era un poco de la primera vez Pero se terminó el tema de la guitarra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El tema de la música es la política. Entonces, no. Vamos a cancelar este tema. Vamos a presentar algo que queremos. O que yo mismo. Lo que yo no me aprecio. Lo que yo me acuerdo. Lo que yo veo es una buena, es una buena, es una buena. Es una buena, es una buena. Y nos presentamos. El mundo, si escuchas una música real, hasta que tú eres un poco más o menos. En realidad, ¿Puedo decirles que te gusten la música? Cuando te guste la música, cuando te guste la música, ¿tú te guste la música? ¿Tú guste la música real? Si te guste la música real, No, de verdad. El músico tiene que ajustar la música. El músico tiene que ajustar la música. Especial en la música. Entonces, esto es lo que yo creo. Hay que estar con la música. Porque si le prêté la música, si le prêté la música y le metí la música, o si le gasté la música y le metí la música, entonces no podrían necesitar la música. ¿Qué hiciste pas? Como lo hiciste. No es necesario. Entonces hay que podré ser la música. ¿Y qué hago la música? desde los Ulises de la Corporación de Técnica y la Jurisdología. El objetivo es el ejercicio del sector. ¿Comes Ustedes se observa que cada vez los que los alumnos son las agresas y no los advenidas al artículo. Adiós a los que hacen la acción a la discusación de la naturaleza? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.